Era una tarde de invierno Cuando te vi con él Paseabas en su carro nuevo Muy junto a él En mi viejo carro azul Me alejé de allí Siendo tan solo tú, mi amiga Me enamoré de ti Amiga Siendo tan solo tú, mi amiga Me enamoré de ti Amiga Siendo tan solo tú, mi amiga Me enamoré de ti Recuerdo que al día siguiente Te invité a pasear Y con una triste sonrisa Pregunté por él Tú sonriendo contestaste Que era él, tu hermana Y de tu boca a mí Y decirle No seas tonto, yo te amo Amiga Me haces tan feliz al decirme Que tú eres mía Amiga Siendo tan solo tú, mi amiga Me enamoré de ti Me enamoré de ti No seas tonto, yo te amo 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 No seas tonto, yo te amo